Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, mirad donde estoy en el vizal arco que voy a hacer para la ayuda de ustedes voy a enseñar los mejores paros que hay por aquí para que veáis los que han ganado voy a empezar por lo voy a hacer varias veces el hipocromo melánico vayan todas las de estos exóticos y fauna europea vale o lo voy a grabar poquito a poco a ver si salen los campeones esto es grande que voy a tardar en grabarlo un momentito así que vamos a empezar blanco dominante y los blancos receptivos como ve lo que han ganado muy bonito estoy yo aquí en alerta viendo los mejores paros aquí noventa y tres puntitos noventa y tres puntitos noventa y tres puntitos mira en equipo segundo en equipo de amarillos definitivo amarillo intenso es amarillo intenso amarillo intenso vamos por los amarillos estoy aquí intentando coger los que han premiado para que se vean los mejores aquí hay un tercer puesto individual lo estoy grabando muchas gracias para que la gente vea los mejores para que tenga idea como son es lo mejor que hay por aquí y lo que han descubierto los jueces mira un tercer premio el equipo el levado hay un par de hembras macho no ha traído no, ni de macho lo que yo creo 89, 89 y no he cogido en rojo en rojo en rojo en ala blanca así 3 premios ahí está ahora lo muestro ahora hablamos ahora hablamos mirad amarillo nevado es un vídeo largo pero que merece la pena para no hacerlo muy largo aquí otro aquí otro aquí otro tercero amarillo nevado amarillo nevado amarillo nevado amarillo nevado amarillo nevado en equipo el oro vamos a seguir por aquí los rojos los nevado amarillo nevado tercero segundo y y y primero ahí está vamos por aquí los mosaicos y los alas blancas los voy a dejar aparte así en qué mira aquí se ha cortado primer equipo de rojo intento ya creo que no cogimos más equipo vámonos por aquí vamos a seguir segundo sé que corro mucho pero hay que hacer vídeo corto si no es que nos morimos y tercero y tercero ron nevado tercero en equipo primero con más pie con más pie nuevado señores y hasta aquí de Olorobo ahora en el próximo los mosaicos